Las cantantes mexicanas Aida Cuevas, Natalia Lafourcade y Ángela Aguilar brillaron durante la ceremonia de los Grammy al interpretar el Tema, La Llorona, previo a la transmisión televisada de la 61 entrega de los premios que se lleva a cabo en Los Ángeles, California. Se trata de la segunda participación relevante que Natalia Lafourcade tiene en alguna ceremonia estadounidense de premios. En 2018 la cantante destacó al interpretar un tema de la película Coco, en los premios Oscar Ángela Aguilar. Quien a sus 15 años está siendo considerada como un gran talento de la música mexicana, la acompañó en el escenario. No obstante que Luis Miguel mereció el Grammy como mejor álbum regional mexicano, a ella se le augura un gran futuro, sobre todo por la calidad de su disco, Primero Soy Mexicana, informó el medio de comunicación Excelsior. En esa categoría también compitió contra Calibre 50, Los Texmaniacs, El Mariachi y Sol de México de José Hernández y Aida Cuevas. Esta última ganó el Grammy en 2018, en el mismo segmento, pero con su disco, Arrieros Somos. Esta vez se, le nominó por, totalmente Juan Gabriel Volum, 2, sigue leyendo. ¡Gracias!